Nosotros somos de empresa MESIC, en la cual ofrezamos regalos empresariales, todos personalizados. Tenemos artículos en acero inoxidable y en plata. En acero inoxidable podemos hacer lámparas con LED, con el logotipo de su empresa, van corte láser y va grabado en punta de diamante. Pueden ver también portallaves, pueden ser collares en plata, pucheras, llaveros. Nos encontramos en San Luis Potosí, esperemos que les guste nuestros productos. Gracias.